Hola, buenas tardes. Bienvenidos a The Hangouts. Hoy, Miguel Galindo, Johnson Takana y Eric Bidolon. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha ido hoy? ¿Qué ha pasado hoy a diferencia de ayer? ¿Nos lo podríais explicar un poquito? Bueno, la verdad es que hemos tenido un par de errores durante la bajada. Uno en el que, bueno, nos hemos juntado demasiado y hemos tenido un problema, un susto. Miguel también ha tocado el suelo y casi se va a jugar a la carrera. Lo ha sabido salvar y hemos continuado. Y luego en la parte final, el último muro, yo me he ido un poco de línea, un poco bajo. Y, nada, seguramente ahí se nos ha escapado, pues, más tiempo de lo que nos hubiera gustado. Y, bueno, pues, cuartos que no está mal para después de lo que nos ha pasado durante estos últimos meses. Muy bueno, me voy a quedar en carrera. Miguel, por tu parte, ¿cómo lo has visto desde delante? Pues, bueno, no íbamos mal. Yo creo que estábamos haciendo una bajada continua y buena, pero, pues, ha habido un momento que se nos ha complicado la cosa, que nos hemos juntado mucho. Yo casi me caigo. Bueno, supergigante, ya sabes, combina velocidad con bastante técnica y mantener la distancia muy pegada entre nosotros es muy difícil. Y, bueno, pues, hemos tenido ese pequeño error, que luego hemos tenido otro pequeño error en la última parte de la carrera, en el muro. Y, bueno, estas cosas se pagan, pero, bueno, contentos, cuartos, que no está mal. Y, nada, mañana descansar y pasaros a la otra carrera. Muy bien. Las partes más técnicas del trazado de hoy, ¿cuáles han sido? ¿Dónde os habéis encontrado las máximas complicaciones? Lo más difícil de todo estaba al final de la carrera, que es donde el resto de gente también ha fallado bastante. Era una parte que entrabas con mucha velocidad y tenías un par de curvas bastante cerradas, que si no cogías bien la línea, te ibas mucho de línea o incluso te llegabas a salir, como le ha pasado a mucha gente. Sí, sí. Y era un poco la clave, ¿no? También la parte de media había el salto, que había que afrontarlo con buena línea y demás. Pero la parte final, para mí, yo creo que era un poco la clave. Esta pregunta nunca me ha gustado hacerla, pero creo que es obligatorio. ¿Cuáles son vuestras expectativas por las siguientes carreras? Entiendo que ya estáis aquí, creo que habéis conseguido encontrar el feeling de nuevo y deseo que sea sin presión, está claro. Pero, ¿cuáles son vuestras expectativas? Bueno, yo creo que hemos visto que podemos estar adelante, al menos en las súper combinadas y hacemos un súper como el de hoy un poco mejor, sin esos fallos y, bueno, quizá dándole un poco más de... en las líneas sobre todo, hacer unas líneas más rectas, más de súper gigante, no tan redondos como hemos hecho igual quizá en la parte de arriba de hoy. Y en el gigante yo creo que podemos hacer una buena carrera. Quizá lo que más nos pueda fallar también es la disciplina en la que la suerte más interviene, a ver también el estado de la pista como es. O sea, en el slalom, quizá un poco más complicado. Pero bueno, yo creo que tanto para la súper combi como para el gigante, yo creo que podemos estar ahí. Luego, pues ya sabemos que al final nos jugamos las cargas pocas centésimas. Hoy los tres primeros estaban en 19 centésimas y está muy complicado estar en el podio. Pero bueno, yo creo que lo podemos hacer. Nos tiene que salir el día, como nos salió ayer, que fue todo perfecto. Pero bueno, yo creo que estaremos ahí luchando otra vez, una vez más. Muy bien. En el último año habéis tenido una gran lesión. Siempre hablo en Abéis porque considero que sois un equipo y cuando a alguien le pasa a alguien, pues la repercusión es para los dos. ¿Cómo os ha influenciado esta lesión del Tealón de Aquiles de John? Yo creo que os ha podido dar el gustazo de entrar en los Juegos Paralímpicos sin demasiadas presiones, muy concentrados con vuestro trabajo y realmente creo que eso os puede beneficiar mucho. ¿Cómo habéis empezado la temporada? Recomenzado, es decir, recomenzado la temporada. Fue una temporada muy diferente y difícil. Porque bueno, comenzamos la pretemporada muy bien. Vamos a entrenar en junio y hicimos concentraciones en junio y en julio con un feeling bastante bueno. Y en agosto nos íbamos a entrenar y a competir en la Copa del Mundo en Nueva Zelanda y Australia. Y bueno, fue en Australia donde me lesioné en un entrenamiento físico, un cambio de ritmo. Pues me rompí y bueno, pues volví a España, me operaron. Fue una lesión complicada, difícil de curar bien, que es lenta. Los médicos me hablaban de siete o ocho meses. Pero bueno, la verdad es que han sido unos meses muy conflictados y lo he pasado bastante mal. Pero bueno, desde el principio todo salió bastante bien, la operación fue bien. Las primeras fases de la recuperación son un poco lentas. Pero bueno, íbamos cumpliendo los plazos. Había que respetar el plazo biológico para la curación del tendón. Y respetando al máximo ese plazo hemos intentado trabajar al máximo. Y bueno, se ha hecho un trabajo muy intenso con el fisio. Y el reto cambió un poco, ¿no? Porque si hubiera sido una pretemporada normal seguramente pudiéramos llegar aquí con una mejor forma física o una puesta a punto ideal seguramente. Pero no ha sido así. El reto cambió y era llegar a los Juegos, llegar aquí a Sochi. Se ha conseguido. Lo cual es que en el momento que consigues un objetivo ya te estás marcando otros, ¿no? Entonces, cuando a finales del mes de febrero competimos en la final de la Copa del Mundo y vimos que, bueno, que no nos encontrábamos tan mal de lo que podíamos haber pensado, de que podíamos estar adelante con los mejores, podíamos pelear con ellos, pues bueno, ya te empiezas a marcar otros objetivos. Y llegamos aquí pensando que quizá pues podíamos estar ahí con los mejores, ¿no? Y bueno, pues quieras que no, un poco de presión te vuelve, ¿no? No estabas tan tranquilo. Pero bueno, yo creo que habéis actuado muy inteligentemente. Es decir, lo habéis llevado súper bien y realmente creo que habéis entrado, pero ¿cómo no? Por la puerta más grande que podías haber entrado, ¿no? Bueno, creo que nos están, tenemos algunos, alguna gente que nos está diciendo cosas, por ejemplo. ¿Cuál va a ser tu próximo reto? Eso mismo. Y no es una máquina, ¿eh? Lo que lo dice. John, ¿cuál va a ser, nos preguntan, tu próximo reto? Entiendo que la siguiente etapa es a la siguiente competición, ¿no? Sí, bueno, está claro que todavía nos quedan tres pruebas aquí, la súper combinada, el slalom y el fidante. Bueno, son tres objetivos pues ambiciosos y veremos qué pasa. Cuando pasen los juegos, a mí todavía me quedan igual un par de meses de recuperación para estar al cien por cien porque a día de hoy todavía no puedo correr. Hay muchas cosas que todavía a nivel médico no me dejan hacer y no estoy al cien por cien recuperado. Y bueno, pues tendré que salir con eso y otra vez a marcarse nuevos objetivos porque a mí me gustaría seguir compitiendo. Muy bien, claro que sí. Claro que sí, chicos. Después también nos... os quería comentar pues las típicas preguntas que nos hacen siempre de más o menos ¿cuánto tiempo lleváis esquiando juntos? Pues doce años ya. Se dice rápido, ¿eh? Se dice rápido. ¿Cuándo empezasteis? En el 2002, justo después de los Juegos de Sanley, al principio de la siguiente pretemporada, empecé yo con John. y bueno, pues mi primera concentración fue en Italia en noviembre del 2002 y yo creo que no sabía muy bien a lo que me estaba enfrentando porque prácticamente no conocía nada del deporte paralímpico. y bueno, pues empecé allí y yo creo que ahí me enganché. Que tú también estabas por ahí, Erick. Sí, sí, sí. Y tanto que sí. Y nada, pues ahí empecé y ahí me enganché y aquí sigo enganchado. Santa Caterina, ¿no? ¿Cuándo me soltaran? Santa Caterina Valfurba, ¿no? Ay, me sé. ¿Cuántos años ya? De hecho, ¿cómo creéis que es de importante la relación entre parejas en el mundo de la discapacidad visual? De las personas con... Sí, sí, sí. En ciegos o en personas con una ceguera o en personas con una discapacidad visual. En esquí alpino o en otros deportes, pero en nuestro esquí alpino. ¿Creéis que es importante? ¿Creéis que no dentro o fuera de la pista? Bueno, pues al final, si la relación fuera de la pista funciona y con toda la cantidad de horas que se pasan entrenando juntos y de viajes y de vivencias, pues es fundamental, ¿no? Que esa relación sea buena fuera de las pistas. Porque si no, sería muy difícil trabajar, trabajar en un ambiente bueno, porque al final el deporte es exigencia y el esquí más todavía y en esos momentos de exigencia, si no tienes una buena relación, las cosas se pueden complicar mucho, ¿no? Y luego la confianza, el esquí es un deporte que se basa en la confianza. ¿Actualmente cómo os comunicáis entre vosotros cuando estáis esquiando? Llevamos un intercomunicador que funciona a través de señales Bluetooth y nada, es un canal abierto en el que los dos podemos hablar y la verdad es que se escucha muy bien, excepto por el viento que se oye cuando lo haces muy rápido, se oye bastante viento, pero bueno, se escucha muy bien y la verdad es que nos funciona muy bien. Desde que lo probamos no hemos cambiado ni siquiera de modelo, lo hemos mantenido porque hemos podido mejorar mucho, sobre todo en las pruebas de velocidad, gracias a este sistema. De hecho, tú, Miguel, eres una persona que como guía habla un montón. Es decir, estás, por lo que se te oye en las grabaciones de televisión, estás constantemente hablando, alargando las palabras, cuando tienes tres puertas directas, alargas muchísimo el grito. ¿Te cuesta mantener ese ritmo a la vez que esquías? ¿Has acabado afónico alguna vez o no? Afónico no, lo que he pensado es, si alguna vez me quedo afónico antes de una carrera, sobre todo en un descenso, yo no bajo. O sea, yo no me lanzo en un descenso con este detrás sin poder hablar. Lo primero por mi integridad y por la suya. No le puedo avisar cuando hago el cambio y él va a salir recto detrás mí. Bueno, sería una locura. Sería impensable poder bajar una carrera de velocidad sin poder... O sea, a la vieja usanza nada de nada, ¿no? No, no, no. A la vieja usanza ya antes y no sé ni cómo lo hacíamos. Pero yo ahora, de verdad, que no me atrevería. No me atrevería a hacerlo y luego, no sé, sería muy complicado. Roger Miguel nos pregunta si os esperabais a ser los abanderados. Pues no. Una absoluta sorpresa y, bueno, un subidón de emociones ahí en aquel momento que nos lo dijeron. Pero no nos lo esperábamos para nada. Para los días siguientes, si, por ejemplo, sigue la nieve como está siguiendo esos días, cosa que no es nada fácil poder... Están trabajando un montón en pistas para poder mantener lo que hay que mantener. Y desde aquí, pues, felicitar al equipo de mantenimiento y trabajadores que están en pista porque son un montonazo. ¿Creéis que os va a afectar mucho ya en cuanto al gigante y en cuanto al slalom? Entiendo que la super combinada sí que debe afectar porque tenéis que recuperar otra vez, pasar de la velocidad al slalom de golpe y puede ser bastante incómodo. ¿Cómo lo veis? Bueno, dependerá un poco del frío que haga estas noches y se pueda mejorar un poco el estado de la nieve. Evidentemente que si la nieve no está bien, va a condicionar. Tanto en el supergigante dentro de dos días, porque con velocidad y una pista con baches es complicado, tanto como en el slalom. Un slalom con nieve blanda puede ser bastante complicado. Esperemos que no sea así. Lo que pasa es que eso ya va a ser depender del tiempo y de que enfríe. Y en el caso de que esté mal, la nieve va a estar mal para todos. Ahí sí que va a ser luchar e intentar ser más inteligentes que el resto y tener un poco más de suerte que el resto. Pero al final va a ser para todos igual y habrá que luchar. También la cabeza va a influir mucho en cómo mentalmente afrontes una carrera con nieve complicada. Normalmente hablamos de suerte, pero yo siempre he pensado que sí, la suerte está allí, pero muchas veces la suerte se trabaja. Vosotros habéis trabajado un montón y creo que realmente sois muy buenos reconociendo los trazados. La importancia de reconocer bien los trazados, ¿cómo la veis? Hombre, desde luego es una de las claves de la carrera, un buen reconocimiento. Es lo primero que se hace por la mañana y es importante tanto para ver el estado de la pista y de la nieve como el trazado en sí. ¿Cómo definirías un trazado? ¿Cómo explicarías un trazado? ¿Empezáis, llegáis al portillón? ¿Qué pasa entonces? Sí, normalmente los corredores B tenemos una inspección diez minutos antes que el resto para poder un poco sin tanta gente y así. Y nada, empezamos desde el principio y ahí nos conectamos el intercomunicador para poder hablar mejor porque podemos hablar bastante durante el reconocimiento. Y bueno, ahí en nuestro caso es donde Miguel me va diciendo, ¿no? Sobre todo, más o menos el ritmo que lleva la carrera, si hay alguna puerta que cierra más, si hay alguna zona donde hay que esquiar más estratégicamente, dejar correr en algún punto concreto, dejar correr más los esquís, si hay alguna zona donde podamos despegarnos en velocidad, por ejemplo. Yo hablo mucho con él también sobre las zonas donde puedo perderle más, donde quizás son más llanas y hay contrastes más oscuros, ahí es donde más le suelo perder. Entonces eso también lo hablamos para que en esas zonas la distancia entre nosotros sea corta y poder seguirle mejor. También donde hay zonas, por ejemplo, en el descenso aquí de Sochi, donde, bueno, ahí está el cambio de terreno que pierdes totalmente, incluso no tienes Miguel, por ejemplo, no tiene la referencia de la siguiente puerta porque está debajo, ¿no? Está a muchos metros. Entonces está claro que es muy importante el reconocimiento. Mira, Lucía Zumarraga nos pregunta, después de varios juegos, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive en los juegos? Pues, no, sí, como la primera vez. ¿Más tranquilidad? ¿Con más presión? Pues, no, yo creo que ilusionan, ilusionan, yo creo igual que la primera vez, porque al final son cada cuatro años. Es algo a lo que, aunque tengas la experiencia, tampoco te llegas a acostumbrar, ¿no? Es tan separado en el tiempo lo que es unos juegos de otros, que pasan tantos meses y tantos días de entreno entre unos juegos y otros que cada juego significa mucho. ¿Os condiciona a la hora de enfrentaros a la carrera? ¿Cómo os, cómo os, cómo, es decir, ¿notáis más presión? No. ¿Cuál es el juego? Yo creo que, o por lo menos en nuestro caso, igual hay gente que sí, que pueda tener más, o no sé, en nuestro caso yo creo que nos ha dado más experiencia y más tranquilidad a la hora de saber qué son los juegos, cómo afrontarlos, qué son las carreras, sabemos lo que supone todos los días de competición, lo que supone también la intensidad de las carreras, la prensa que hay, lo que se genera de expectativas. Yo creo que es algo que a nosotros, en general, creo que lo hemos sabido manejar y que no nos ha condicionado mucho. Quizá haya otra gente que no lo sepa llevar tan bien, o no, ya no lo sé, pero en nuestro caso no nos ha afectado y para mí, vamos, son tan ilusionantes como los primeros. Muy bien. Porque, de hecho, ya son los cuartos. Sí. ¿Cuántas medallas de oro, cuántas de plata, cuántas de bronce? Sí, son los cuartos con tres oros, dos platas y dos bronces. Muy bien, muy bien, muy bien. Al siguiente Hall of Fame seréis vosotros, ¿eh? A mí me gustaría seguir conquistando, no sé si cuatro años más hasta los juegos de Corea, no lo sé, pero bueno. El año que viene tenemos el mundial en Canadá, en Panorama. No sé, yo sigo con ganas, a ver si me acabo de recuperar totalmente, me olvido de dolores otra vez y todas esas historias que siempre son más difíciles de llevarnos, de entrenamiento y de las carreras, si tienes alguna molestia y tal. Pero vamos, a mí me gustaría. Porque realmente el dolor, ahora que hablas del dolor, ¿cómo condiciona el dolor? Sobre todo, después de una lesión, no nos engañemos, el dolor existe, sobre todo cuando empiezas a calentar de buena mañana, seguramente debe estar más allá metido. Después supongo que a la que anestesias un poco el tendón, yo creo que ya debe ser menor. Pero explícanos, ¿crees que te van a afectar en las pruebas más técnicas al haber más movimiento o cómo lo tienes preparado? Es posible, la verdad es que no lo sé muy bien porque el periodo de entrenamiento intensivo que hemos tenido ha sido corto. Y no lo sé cómo me va a responder, lo que está claro es que por las mañanas me levanto y cogeo un poco porque me duele hasta que se va calentando. Y hay días que me molesta más y hay días que menos. Hay un día que antes de la carrera me he tenido que quitar un rato la bota porque me estaba molestando mucho. Y si ya sales con dolor, pues casi seguro que no vas a hacer una buena bajada. Pero normalmente si he estirado un poquito, si no me duele y en el momento que ya te acerques al portillón y estás en portillón ya es como que se te vacía la mente y ya no sientes. Aunque tengas dolor casi no lo sientes. Luego cuando llegas a la meta, si te has sufrido un poco es cuando te molestas. ¿Hoy por ejemplo has notado algo? No, la verdad es que sí que por la mañana, como cada mañana me he molestado un poco y después del reconocimiento tenía la necesidad de quitarme la bota y estirar un poco. Pero bueno, me he quitado la bota, me he dado una crema que me calienta un poco la zona y luego en carrera la verdad es que no, no me ha molestado. Y tú Miguel, ¿te esperabas realmente a este reinicio de temporada? Yo sé que vosotros dos confiáis muchísimo en vosotros, pero a veces yo creo que te debes quedar un poco a la expectativa y pendiente de cómo estoy yo, de intentarlo mimar y cuidar dentro de la pista. ¿Cómo lo has vivido tú? Ha sido un periodo de casi evolución diaria, desde que empezamos a esquiar a mitades de enero. Las primeras cuatro semanas prácticamente fue de esquí libre y de ir muy tranquilos, derrapando en cada curva, parando cada 40 metros, cada media hora quitándose la bota. Y realmente allí nuestras expectativas eran de intentar recuperar sin saber cómo íbamos a llegar. Y luego en febrero, poco a poco, cada semana íbamos ganando. Íbamos ganando un poco más, cada día hacíamos un poco más, cada día alargábamos más el entreno, cambiábamos de esquí de slalom más corto a esquí de gigante. Hasta que llegó una semana en la que a mitad de febrero empezamos a entrenar, a intentar o a integrarnos en la disciplina ya del equipo con el resto de compañeros y empezamos a hacer entrenamientos en trazado. Ahí empezamos a ver enseguida que desde casi el primer día el feeling era bueno, la intensidad, podíamos ir dándole más intensidad y el pie le aguantaba bien, aunque al cabo de la mañana tenía que pararse. Y llegó un momento en que empezamos a hacer muy buenos entrenos en velocidad, en gigante, en slalom, bueno, muy buenos. Casi un entreno de cada, porque hemos llegado aquí, hemos hecho dos días de entreno de slalom, dos días de entreno de gigante y dos días de entreno de super, en trazado. Pero en cada bajada yo creo que íbamos ganando un porcentaje de confianza muy alto. Y cuando nos fuimos a la final de Copa del Mundo yo creo que los dos nos dimos cuenta que podíamos venir aquí con opciones de algo más que simplemente participar. Pero ha sido un proceso diario de cada día vernos y hace una semana antes de venir a los fuegos no teníamos muy claro si podríamos competir en condiciones o no. Y aquí estamos y... Bien, habéis demostrado realmente de que sois deportistas de alto rendimiento y que realmente habéis trabajado con esa consecuencia y con ese objetivo. Eso os honra y caray, vosotros pues habéis sido los mejores desde que habéis empezado aquí en los Jueves Paralímpicos. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí pues y realmente felicitaros, súper orgulloso y nada, y desearos realmente con esa tranquilidad vuestra que habéis empezado, mantenerla sobre todo. Yo creo que no tenéis nada que perder, aunque se diga, sí, sí, hay que perder mucho, yo creo que habéis empezado, habéis ganado un tendón de Aquiles, habéis ganado un amigo, un tal Aquiles que es muy simpático y que realmente pues creo que, bueno, el futuro lo tenéis muy claro. Ya sois gatos viejos y sois inteligentes y creo que a eso os debéis. Pues nada, cerramos aquí este hangout del Comité Paralímpico Internacional y sobre todo chicos, mucha, mucha suerte y a disfrutar que es lo que hay que hacer. Gracias Eric por hacer de moderador, de buen moderador y nada, nos vemos estos días en pistas y a todos los que habéis estado viéndonos, pues gracias por estar allí, espero que os haya gustado y, no sé, nos vemos en pistas. Ok, thanks for all and bye.